Gracias por la información. Y una vez más, trabajadores y empresarios enfrentados por el sueldo básico. Lo que piden los trabajadores es un porcentaje muy elevado, mientras que los empleadores advierten que sería un error subir un dólar más. Los trabajadores aspiran a este incremento de sueldo básico. Solo planteamos que el incremento no debe ser menor al 20% del actual salario básico unificado. Lo que significa 77 dólares más a los 386 en los que está fijado el sueldo actual. Los empresarios advierten que mejor es que no se suba ni un solo dólar. Nosotros hemos dicho, si el salario se mantiene, el empleo se sostiene. Es falso lo que dicen los empresarios, que se viene una ola de despidos si se da esto. Ya hubo anteriormente, en el 2007, un incremento del 18%, pero sin embargo eso no se dio. Si subimos el salario, lamentablemente, la consecuencia va a ser una disminución del empleo. Si disminuyen el empleo, no hay ingresos, no hay consumo, no hay producción y la economía no crece. La realidad puerta hasta adentro es otra. La canasta básica actualmente llega a los 715 dólares. Una brecha de cerca de 330 dólares entre las dos partes en comparación. Pero el INE dice que el ingreso de hogar promedio real es de 720 dólares, tomando en cuenta que en ese hogar de cuatro integrantes trabajan dos, padre y madre. Pero esta es una verdad para apenas 3 millones de ecuatorianos que tienen sueldo fijo. Es precisamente esa la preocupación de los comerciantes, que de los 8 millones de personas que conforman la fuerza laboral, solo 3 millones tienen un empleo adecuado, mientras que otros 5 millones o están en el desempleo o en el subempleo. Ponerse de acuerdo este año será más difícil que nunca, porque a diferencia de otros, las visiones en relación al tema son completamente adversas. Aparentemente será una vez más el gobierno quien termine fijando el sueldo. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.